el trabajo de levantamiento del museo popular de sigo e hoy día en los 8 y 9 días ya le van poniendo la calle bravo para el techo para presentar las tejas en la casa de seguridad de la casa igualita hacían las viviendas en siloé es como el espacio más moderno después de las casas en cartón y tablas el viernes 8 de diciembre de 2003 nosotros continuamos pues con las labores festivo lloviendo como sea se hace trabajo acá en el museo popular de siloé